Una joven de 21 años del País Vasco, España, se tragó accidentalmente su cepillo de dientes. El incidente ocurrió mientras intentaba desalojar un trozo de jamón cocido atascado en su garganta. En su desesperación por respirar, usó su cepillo de dientes, que accidentalmente aspiró. Tras esperar tres horas en su casa, su mamá la llevó a urgencias, donde los médicos confirmaron la presencia del cepillo de dientes mediante radiografías. La operación para extraer el cepillo de más de 20 centímetros duró 40 minutos y fue exitosa, sin causar lesiones traumáticas. La chica compartió su inusual experiencia en un video viral en redes sociales. La chica compartió su en el video viral en redes sociales.